BTR, Cielcom y Tronwell, un mundo en idiomas, presenta Vive Noticias Elqui Una vez más hemos hecho noticia a nivel nacional, no por lo maravilloso de nuestros valles, la riqueza de nuestro borde costero, sino por un acto delictual que no dejó a nadie indiferente y que precisamente se vivió en las afueras de nuestro canal, uno en volcamiento producto de un robo en una casa universitaria donde cuatro delincuentes terminaron finalmente volcando un auto. Lo que llama poderosamente la atención es la capacidad que tienen estas personas de ingresar a cualquier lugar, delinquir y luego arrancar por la ciudad, aunque fueron perseguidos porque era dinero y fueron capturados. También es digno de destacar que el número de personas que ocupaban este automóvil eran cuatro jóvenes, provenientes todos de Santiago. ¿Es que finalmente los delitos se importan dentro del mismo país, de una región a otra? ¿O es que en definitiva estamos viviendo la realidad de las grandes ciudades? Preguntas que dejamos sobre la mesa. Soy Melissa Rodríguez, aquí comienza Vive Noticias Elqui. Un lugar para pasar los últimos años de vida es siempre una de las prioridades para los adultos mayores, que ese lugar tenga las herramientas adecuadas para tratarlos y recibirlos y que sea completamente equipado para ellos. Obviamente es un desafío para eso. Las autoridades visitaron el terreno donde se va a construir, porque está en proceso de licitación, la estancia de permanencia para los adultos mayores. Hasta las compañías llegaron las autoridades para visitar el terreno donde estará empezado el establecimiento de larga estadía para los adultos mayores, que avanza en su proceso de licitación. Y aquí nos encontramos una visita inspectiva del terreno, esto es un primer gran avance, después vendrá la construcción de obra y todo aquello. Pero sin embargo hemos querido estar presentes acá para visitar el terreno, para que nos muestren los planos de cómo va a ser este proyecto en el futuro, que desde luego va a beneficiar a la región, pero también al barrio en el cual estamos. La inversión es cercana a los 3.700 millones de pesos, la idea es brindar cuidado y dignidad a nuestros adultos mayores que sobrepasen los 60 años y que por motivos biológicos, psicológicos o sociales requieran de un medio ambiente protegido y de cuidados diferenciales. Es que a final de cuentas son nuestros abuelitos quienes más cuidado y cariños necesitan. Nosotros estamos muy contentos del rol que debemos cumplir, el gobierno ha puesto su más sentido esfuerzo en que esto se consigue y nosotros en ese sentido creo que tenemos que relevar todo lo que se le ha jugado el intendente por conseguir que la Serena esté pronto de comenzar a construir este recinto de larga estadía. Para nosotros es muy sentido, como usted dijo, hay gente de adultos mayores que lo están esperando y básicamente porque esto va a ser referencial, esto va a marcar un antes y un después sobre la política hacia el adulto mayor. El edificio será de más de 2.700 metros cuadrados y va a contar con dormitorios en donde habitarán dos personas mayores por cada uno de ellos, con equipamiento y habilitación gerontogeriátrica. Las instalaciones serán accesibles, habrán áreas verdes utilizables por los residentes. Todo va a superar los 6.300 metros cuadrados, pero no se compara con el beneficio que tendrán los adultos mayores de la Serena. Lo invito para que revisemos el observatodo.cl, crean en la Serena una estancia para recibir a los niños en tratamiento oncológico, una casa de acogida que obviamente es bienvenida, bien recibida por los padres de estos niños. Solo en la Serena hay 100 casos de niños que padecen cáncer y que obviamente hay otros que vienen hasta la zona a tratarse esta terrible enfermedad, muchos de ellos en la ruralidad, por eso necesitan un lugar para quedarse. Obviamente los costos de poder trasladarse y quedarse sus padres en un lugar cercano donde ellos hacen su tratamiento eran altísimos y con esto obviamente tienen una buena noticia. La otra noticia que destacamos del observatodo.cl para usted es, ¿sabe usted en qué áreas hay más empleo en nuestra región? Haga las apuestas en la casa y revise esta noticia en el observatodo.cl. Nosotros apostamos por el turismo, aunque la construcción también es una de las áreas que más género emplea. Estas noticias son las que destacamos del observatodo.cl y nos trasladamos hasta Illapel. Están conmemorando un nuevo aniversario, 262 años de vida de la comuna Illapelina y ellas buscan tener a su reina. Son cinco representantes de distintos sectores y de distintas agrupaciones. Cada una representa a una diferente agrupación. ¿Quiere conocerlas? Nosotros se los presentamos en el siguiente informe. Mi nombre es Débora Molina Tapia, tengo 17 años, represento a la Plaza Basto de Illapel y quiero ser reina para ser la imagen pública de esta feria, ya que es una feria nueva y para seguir apoyando el emprendimiento de los ciudadanos, tanto rurales como locales. Mi nombre es Camila Villalobos, tengo 17 años, represento a la Escuela de Adultos y quiero ser la próxima reina de Illapel. Mi nombre es Edith Elizabeth Cortés Fuerta, estoy representando al CCR de Illapel, Centro Comunitario de Rehabilitación de Illapel de la Municipalidad. Hola, mi nombre es Constanza Rojo, tengo 22 años y en esta oportunidad estoy representando al Grupo Juvenil X. Creo que debo ser en esta oportunidad la reina de Illapel, ya que siento que tengo el espíritu de la comuna, ya que nací aquí, crecí aquí, por lo tanto quiero representar de la mejor manera. Hola, mi nombre es Josefa Enrique Saraya, tengo 17 años y vengo a representación del Liceo Domingo Ortiz de Rosa. Bueno, yo quiero ser reina de Illapel, ya que soy alegre, respetuosa y siento que sí, represento a las jóvenes de Illapel que quieren salir adelante, que tienen metas, tienen sueños y con esfuerzo y perseverancia podemos salir adelante. ¡Suscríbete al canal! Simulacro de terremoto y tsunami se vivió en toda la región. Los vilos tuvo gran convocatoria y los resultados estuvieron a la vista. Vea la siguiente nota. A las 11.20 horas del jueves 10 de noviembre se realizó con gran éxito el simulacro y evacuación preventiva de terremoto y tsunami en la comuna de los vilos, en un ejercicio realizado en conjunto con la gobernación provincial, la municipalidad de los vilos, la armada, carabineros, bomberos, radioaficionados y la defensa civil, donde se pusieron en práctica los procesos de evacuación tanto de los establecimientos educacionales como de la comunidad en general. Esta actividad se realizó para que la comunidad esté en conocimiento de lo que se debe hacer en caso de un terremoto y tsunami, tanto quienes habitan permanentemente y quienes nos visitan en esta comuna costera, los vilos y pichirangui, en caso de un desastre natural. Bueno, tengo que señalar que en este simulacro hoy día realizado de terremotos, tsunami en la comuna de los vilos y canela ha resultado primeramente exitoso. Yo quiero felicitar aquí la cultura preventiva que ha tenido la gente de los vilos y también los vecinos de canela. Esto nos ha permitido y según el informe que ya nos han señalado, fueron 4.670 personas las que evacuaron, incluidos colegios, jardines. Y eso habla de una coordinación y habla también, como lo dije al principio, de la cultura preventiva que ha tenido la gente de nuestras comunas. Esto es un simulacro, pero sin duda nos ayuda a mirar nuestra fortaleza, pero también a reflexionar sobre nuestras debilidades para poder mejorar. Yo quiero felicitar al alcalde Manuel Marcarián, que ha prestado toda su atención a través del COE comunal acá en los vilos y al alcalde Bernardo Leiton en la comuna de Canela. Saludar y felicitar y agradecer el apoyo de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Armada de Chile y también de las instituciones voluntariados que nos han apoyado en esta situación, como es la defensa civil, como es también Bomberos de Chile, como ha sido también la Cruz Roja y también los servicios públicos que nos han cooperado, que han estado presentes, la Dirección Provincial de Salud, con los directores del hospital, la Dirección Provincial de Educación también, que han estado las Junji a través de los jardines infantiles. Verdad que evalúo positivamente esto, esto es un simulacro que se está realizando paralelamente y se realizó en toda la región de Coquimbo y a nosotros nos tocó justamente coordinar lo que nos pertenece al territorio provincial, como es las comunas de Canela y Los Vilos con su respectiva caleta. Así que muchas gracias por la cooperación y esto nos llama justamente a seguir con esta cultura preventiva ante cualquier situación que ni Dios lo permita pueda suceder, pero estar preparado. Bueno, como bien decía el Capitán de Carabinero, esto de cierta manera viene a ver cómo estamos nosotros en los tiempos de respuesta de nuestras instituciones, cooperando por supuesto con lo que significa participar activamente en lo que es la Mesa del COE. Mi evaluación como institución cumplimos satisfactoriamente lo que se nos había encomendado en las reuniones anteriores, que era básicamente la evacuación del borde costero desde el sector del Escafandra hasta Caleta de Conchas y la evacuación de lo que son la ayuda a los establecimientos educacionales de Pichidangui y Glimarí, también por supuesto con todo lo que significaba tratar de ayudar a los adultos que quisieran también participar de este simulacro en esa zona. La evaluación nuestra, si bien es cierto la participación en Los Vilos creo que fue baja en lo que respecta al borde costero, la gente no toma conciencia de este tipo de ejercicios que básicamente viene a mejorar por supuesto nuestro tiempo de reacción en situaciones conflictivas como es un tsunami que ya lo vivimos el año pasado. La verdad que en lo que es Quilimarí y Pichidangui evacuaron de Pichidangui 100 alumnos sin ningún problema a zona segura y 150 alumnos en Quilimarí también sin ningún inconveniente. En Quilimarí 10 adultos mayores y 20 adultos en lo que es Pichidangui también que eran zonas conflictivas, que eran zonas de inundación. La evaluación que hacemos creo y el llamado de atención es a la comunidad, creo que esto es muy importante y ustedes mismos lo preguntaban. No podemos estar nosotros cada un año haciendo este tipo de simulacros tratando y esperando que la gente tome conciencia de lo que es la participación. Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, tanto el COE, las instituciones que obviamente participan en esta mesa y por supuesto la prensa, creo que la conciencia cívica es lo que tenemos que mejorar más allá de que nos pueden faltar generadores, nos pueden faltar las comunicaciones, pero si no tenemos la participación ciudadana creo que esto obviamente no tiene ninguna finalidad. Yo quiero hacer un llamado, aprovechar las cámaras y los medios de comunicación, siempre tan importante es llamar a la conciencia cívica, creo que aquí tiene que estar participando la unión comunal a través de las juntas de vecinos, promover la participación de personal, digamos, de personas que en definitiva en una eventualidad, como lo dijo el alcalde, serían todos fallecidos si es que no hubiesen participado. Eso básicamente es. Es por ello que ser parte de este simulacro es importante, especialmente de manera solidaria, asistiendo a personas con capacidades diferentes, a personas que viven solas y adultos mayores. En estos casos es importante la ayuda mutua en su propio barrio. Vamos a una pausa y ya seguimos con más informaciones. ViveChileElqui.cl Un nuevo portal informativo para la región de Coquimbo. Una mirada pluralista, objetiva y directa. Noticias 100% locales. Ciudadanía, arte y cultura, bienestar y vida sana. Deportes y política regional son los temas que conforman la línea editorial de ViveChileElqui.cl Mantente informado en ViveChileElqui.cl ViveChileElqui.cl Prensa local de verdad. El borde costero de la región fue uno de los puntos donde enfocaron mayor parte del simulacro de terremoto y tsunami, sobre todo para mejorar el tiempo de respuestas ante una catástrofe como la que vivió la región el año pasado. Vea los siguientes detalles y las declaraciones de quienes estuvieron ahí. 14 minutos se demoraron en evacuar los vecinos de Peñuelas hacia la zona de seguridad más cercana. Cientos de trabajadores, transeúntes, residentes y estudiantes participaron del ejercicio de simulacro de un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter con efecto de tsunami organizado a través de la UNEMI. Destacan la importancia de esta instrucción para mejorar la capacidad de reacción ante una eventual emergencia como la que se vivió en la región el año pasado. No, o sea, a mí me parece bien, está muy bien lo que hacen y también de esto ver lo que está mal para seguirlo haciendo mejor, en caso de, ni Dios quiera todavía. No, está bueno esto, para que la gente vaya aprendiendo y ver las vías de escape también, para que no tengamos problemas con los que tengan más, la gente de edad, por ejemplo, cómo tiene que actuar, cómo hacerlo, no sé, yo pienso que es bueno. Es una acción cívica que todos deberíamos tomar en cuenta porque en el momento determinado cuando llegue a suceder una cosa así no vamos a estar preparados ni tan relajados como ahora. ¿Está preparada la población? Yo creo que no. ¿Qué no? Más interés, no solamente porque hubo un acontecimiento en la región que se olvide tan rápido. Yo creo que uno siempre debe considerarlo. Así como en los colegios hacen la operación Daisy, nosotros también deberíamos tener una consideración con respecto al tsunami, a los terremotos, porque estamos expuestos a eso. El simulacro que empezó a las 11 de la mañana del 10 de noviembre luego de que el intendente diera la instrucción en el sector del Faro Monumental de la Serena para que los organismos de emergencia, orden y seguridad dieran la alerta en todo el borde costero de las seis comunas donde se llevó a cabo fue catalogado como un éxito. Durante el ejercicio se desplegaron 300 evaluadores en los que recopilaron toda la información acerca de las fortalezas y las debilidades de la evacuación, especialmente por una observadora internacional experta en emergencias del estado de California, Christine Curry, quien destacó la experiencia para replicar en su país. Claramente yo como director nacional quiero destacar a esta región que a pesar de los problemas coyunturales que están viviendo hoy y se hizo esta evacuación, participaron casi la mayoría y decirle a los que no participaron que ellos tienen que dar el ejemplo tanto para sus hijos y para su familia, que esto es la única forma de salvar las vidas cuando viene la emergencia, saber qué hacer. Tras la jornada comenzará el trabajo para consolidar toda la información recogida por los evaluadores la que será entregada al intendente en un lapso cercano de 30 días. Solo falta esperar cuáles serán los verdaderos resultados. Revisemos nuestro portal informativo, vivechileelqui.cl tiene las informaciones más importantes a solo un clic de distancia en nuestro segmento de titulares, como por ejemplo que se va a llevar a cabo en La Serena un congreso panamericano de energía sustentable, iluminación sustentable que obviamente es una preocupación sobre todo en una región que está tan ligada con la astronomía. Vea los detalles y cuándo se va a llevar a cabo y si usted puede ir a participar y a conocer acerca de iluminación sustentable. Octubre fue el mes de la ciencia. Los chicos y los jóvenes de distintos colegios de la región presentaron en la Plaza de Armas todos los proyectos que habían desarrollado en esta área. También les contamos que nuestra señal, que Fundación Chile y VTR lanzan un nuevo programa por la razón o la ciencia. Y eso no escapa a los más pequeños de nuestros hogares porque los párvulos van a presentar sus proyectos de ciencia, trabajos que han realizado desde la mirada más infantil. Conozca todas las informaciones en nuestra página web vivechileelqui.cl Cambiamos, vamos a otra área y a otra ciudad porque nos vamos a Coquimbo. Una frase que se relaciona con el puerto es fuerza y coraje. Viene del himno de Coquimbo unido y es el nombre que llevan dos de los leones de bronce. Esos que estaban instalados en la entrada norte de Coquimbo y que estuvieron varios años guardados en las bodegas esperando tener un nuevo hogar. Trayendo al presente parte de la historia reciente del puerto, el municipio de Coquimbo entregó a la empresa constructora SACIR las cuatro esculturas de leones de bronce que permanecían guardadas en las bodegas municipales para que sean instaladas en los ingresos del nuevo edificio consistorial que debiese estar entregado en noviembre del 2017. El león en el mundo ha simbolizado valores y principios como el poder, como la libertad y por supuesto se acercan a nuestros típicos palabras del himno de Coquimbo como fuerza y coraje, razón por la cual hemos bautizado a dos de ellos con esos nombres. Hemos creído que la ubicación para estos leones ideal es en nuestro edificio consistorial tal como se estila en muchos lugares del mundo. Hace unas semanas se puso en contacto conmigo don Cristian para contarme su iniciativa y su idea de instalar los leones en el edificio en construcción. A mí me pareció una excelente idea y así se lo manifesté y de forma inmediata vinimos a terreno a estudiar entre los dos cuáles eran las mejores ubicaciones posibles. Dos de los clásicos leones antes instalados en la entrada norte de Coquimbo ya tienen nombre. Uno de ellos es fuerza y el otro coraje. Palabras de tomadas del himno de Coquimbo unido que bien representa la identidad del porteño. El aniversario 227 de Conbarbalá tiene una larga lista de actividades y nosotros tenemos todos los detalles gracias a las declaraciones del director del Departamento de Cultura del municipio de Conbarbalá. Conbarbalá Televisión entrevistó a Óscar Gaña encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Conbarbalá que nos detalló las principales actividades a realizarse durante este mes aniversario. Ya la próxima semana nosotros tenemos dentro de las actividades más importantes también tenemos la actividad central que es Miss Conbarbalá año 2016 el día 18 y 19 de noviembre a esos de las 21.30 horas en la antigua Escuela América de Conbarbalá. En la noche del 18 de noviembre tendremos la presencia musical de Catherine Orellana en el humor tendremos a los locos del humor y la gran banda nacional e internacional Gondwana por primera vez en Conbarbalá se presentará esta gran banda de reggae. El día 19 tendremos ya la coronación de Miss Conbarbalá donde las cinco, nuestras cinco finalistas, ¿no es cierto?, se definirá ahí quién será la soberana para las próximas actividades de aniversario y todo lo que tiene que ver con el año 2017. Ese día se presentará Daniela Castillo en la música, tenemos la presencia en el humor del palta Melende y terminamos con el gran grupo regional que han vuelto, ¿no es cierto?, a renacer como es el grupo Alegría para terminar con fiesta, todo este jolgorio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con coronar a nuestra reina en Conbarbalá. En el marco de la celebración de los 227 años de Conbarbalá es que durante el mes de noviembre se están realizando varias actividades tal como la despedida del Indiolá, mítico personaje que fue acompañado por los alumnos de la Escuela América de nuestra ciudad, quienes con coloridos disfraces lo despiden. Ese es un panorama si usted quiere disfrutar en noviembre el aniversario de Conbarbalá con actividades absolutamente gratuitas que usted puede ir a disfrutar. Nosotros los dejamos invitados para que conozca el pronóstico del tiempo. Los indicadores económicos de la jornada también, véanlos junto a nosotros. Con estas informaciones llegamos al final de nuestro recorrido informativo, pero el compromiso es el habitual para reencontrarnos muy pronto y para que usted se quede en la señal de Vive Chile Elqui. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.